Llegó el tiempo de mostrar lo que pensamos del mundo, el primer film minuto hecho para que nos muestres tus derechos y lo que piensas. Participa creando un audiovisual de menos de 60 segundos sobre alguno de los temas que más afectan tu vida y promueve un pensamiento positivo y creativo frente a cualquiera de ellos. Este concurso estará dividido en tres categorías y si eres el ganador en cualquiera de ellas podrás llevarte grandes premios para que tú y tu talento sigan llegando muy lejos. Participa y muéstrale al mundo todo lo que piensas. Si quieres conocer más ingresa a www.60segundosatumanera.com y entérate de todas las bases del concurso.